3 Señor productor ya prendame el aro de luz porque vamos a comenzar la silla rechina que bárbara que bruta este ay no hombre no esta peor que su cama señor productor esta mira hay que echarle tantito aceite de ese de cocina si no tenemos ese para para la silla aunque sea de ese de cocina o ya aunque sea saliva mía o se echele adios señor chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme random esta vez no es chisme coreano tal y como lo dice en el titulo vamos a estar hablando de varios chismes random que ya tenia yo rato con las ganas de contarte todo esto que de hecho te lo iba a contar en un video de chisme coreano pero ya no nos dio tiempo primero me puse a buscar algún tema que fuera tendencia dentro de la musica internacional como que ya aprovechando que iba a hablar de Adel dije pues a lo mejor hay algún chisme alguna tendencia algún pleito que podamos platicar no todo muy tranquilo aparentemente pues ya aprovechando que vamos a hablar como de celebridades del internet porque vamos a hablar de mi comadre Yuya y de su baby y de lo que sucedio la semana pasada con la cuñada de Yuya porque todo esto hermanas acaparo la atencion de las redes sociales el fandom y la gente es que mira con Yuya no te metas porque Yuya ya es patrimonio mexicano Yuya le haces algo a Yuya y todo Mexico porque ademas con esta noticia del embarazo de la Yuya como que todo el mundo dijo oh Yuya y todo el mundo esta listo para echar putazos a la hora de que alguien se meta con mi comadre Yuya pues ya nacio su baby y luego resulta que andaban culpando a la cuñada de Yuya de querer filtrar y vender informacion privada de donde vive direcciones y que hasta las cirugias que se ha hecho como si nos interesara saber que cirugias mira si la Yuya ha sido cirugia bendito dios que bueno tienen dinero y si no tampoco pasa nada mi comadre es muy guapa de por si y encontre una chisma dentro de las redes sociales principalmente dentro de tiktok de Kimberly la mas preciosa no se si tu la ubicas yo soy muy fan de todo este clan de las perdidas de que tu Wendy de que tu Paola de que tu Evelyn y de que tu Kimberly la mas preciosa pues resulta que a mi comadre Kimberly recientemente la operaron le hicieron la lipo a mi comadre y donde crees que mientras mi comadre se estaba recuperando le vinieron unos dolores que casi se andaba torciendo mi comadre entonces agarraron la comioneta y a lo que te truje chencha mas tarde que perezosa se la llevaron al hospital y entonces como que todo este chisme se hizo tendencia dentro de tiktok porque mis comadres las perdidas tienen mucha presencia ellos dominan tiktok ellas son dueñas de tiktok pero pues bueno te voy a contar todo eso asi que si tu te quieres pasar un rato alegre un ratito ahi como echando la chisme para ver que es lo que sucede dentro del mundo random pues quédate en este video ahora si tu dices mira hermana yo muy contenta con que hagas videos pero a mi si me gusta mas el chisme coreano bueno pues te invito a que veas todos los videos de chisme coreano que ya tengo y que subi recientemente porque echate toda la actualizacion que hay en el caso del actor kim sun hung que recientemente fue involucrado en la controversia a traves de un foro en linea de unas acusaciones que hizo una internauta coreana el actor y su agencia ya dieron un comunicado para disculparse con la ex novia para disculparse con el publico y pues basicamente este actor estaba pues aceptando que se trataba de el a quien iban lanzados todos esos comentarios y esas acusaciones dentro de este foro asi que si tu te quieres enterar de todo eso pues hermana hay este video son 3 videos para que te eches la actualizacion y ni te preocupes porque vamos a seguir teniendo harto chisme coreano esta señora es la reina de la chisme coreano entonces a mi nadie me va a bajar de mi trono y nada mas yo queria hacer este video porque tambien hay luego varios chismes que una tiene ganas de contar una tiene ganas de viborear ahora si les terminan de gustar estos videos donde hablemos de chisme random pues igual diganme aqui abajo denle like para que asi yo lo sepa y pues mas adelante les grabe uno cada 15 dias uno cada mes o asi vale o cada que haya tema cada que haya tema de actualidad les parece igual hermano no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y ahora si vamonos con la video porque ya nos hicimos como media hora de la pura introduccion señor productor comadre y el primer tema que tengo yo aqui anotado es el babies de mi comadre yuya la patrona de la internet la dueña madre de mexico porque ahora todo mexico ya tiene un motivo mas para que el dia 10 de mayo pongamos en todas nuestras redes sociales la de a ti que en tu vientre cargaste dolor y cansancio pues porque mi comadre yuya ya es mama ya ves que este tema de que yuya esta embarazada ya lo habiamos hablado en un video de chisme coreano y todas quedamos estupefactas miedas calvas porque nadie se veia venir que mi comadre yuya fuera a anunciar tremendo embarazadation y luego ademas cuando nos enteramos quien era el papa todas dijimos que pues ajá mi comadre yuya es muy de mantener su vida privada en lo privado a ella como que siempre la quieren andar ventilando pero mi comadre es muy cuidadosa con su vida privada entonces hace un par de meses nos dijo oigan saben que guapritas pues estoy bien embarazada estoy bien embarazada y mi bebe se va a llamar mar y entonces miren yo les comunico para que despues no les vengan con el chisme esto se hizo tendencia lo del embarazo de la yuya y esto fue hace como 4 o 5 meses entonces parecio una eternidad a que llegara a que mi comadre diera luz parecio que llevaba como 20 años ya mi comadre embarazada porque nada mas se nos estaba alargando el tiempo y no como que el tiempo del embarazo de yuya para el publico paso muy lento sabra si para mi comadre pero para nosotros fue una eternidad yo si andaba muy pendiente de las historias de yuya porque pues es yuya hermana la patrona de la internet sucede y acontece que al parecer el baby de yuya nacio como a finales del mes de septiembre pero durante la semana pasada yuya le notifico a sus seguidores oigan ya nacio mar y publico la manita de su baby bien bonita una manita asi se ve y puso un mensaje bien bonito como de que el mar ya esta en la tierra y todos ayyyy todos vivimos la fantasía y todos dijimos ya somos tías ya somos tías a ver si nos llega la invitación para el bautizo para la primera comunión yo no se para alguna fiesta que vaya a hacer mi comadre yuya ahora todo muy bonito ahi pero hubo un pedo hermana hubo un pedo que se desato en tiktok porque una cuenta de instagram que al parecer es fan de yuya pues publico un mensaje que supuestamente le habia mandado la cuñada de yuya y todo esto hermana le volteo el calzon a muchas porque pues al parecer la cuñada de yuya ya tiene antecedentes ya tiene un pasado y ya tiene historia de si como que era muy incisiva con mi comadre yuya que de hecho hace un par de meses atrás hace un año casi descubrieron que ella misma se insultaba haciéndose pasar por cuentas de fans de yuya y cosas así hace un año justamente ella pidió como disculpas y pidió perdón y que estaba cambiando y al parecer sufre de alguna condición este de salud y que ella más tarde explicó creo que tiene asperger o algo así no recuerdo bien nació el bebé de yuya pero yuya no dijo nada yuya bien calladito picó de cera mi comadre no andaba diciendo nada no andaba ventilando su vida dentro de la internet y también a partir de que anunció su embarazo pues pocos fueron los videos donde ella habló acerca de ese tema de hecho al hermano le andaba lloviendo también porque fue el hermano el que y subió un video como de que baby show y sale ahí la carita de mi yuya y todos lo fueron a acusar de que se andaba colgando del embarazo de yuya luego hace un par de días subió un blog donde aparentemente le estaban festejando su cumpleaños y también enfocó a yuya y yuya no ha hecho ninguna aparición pública yuya no ha subido ni video nada más ha subido un par de historias pero en ese tiempo no estaba subiendo historias mi comadre andaba desaparecida pues andaba dando su tiempo porque apenas había acabado de dar a luz también no se va a poner a saltar a brincar la cuerda luego luego pues si no es como que ay una cortadita no o sea es un pacto esto sabe dios cuanto duele y sabe dios como fue el proceso de mi comadre yuya el chiste es que el hermano la mostró volteó a la cámara y la mostró y salía ahí yuya y entonces también se le fueron encima y luego también estaba la pareja de yuya que ahora vamos la pareja de yuya es siddhartha siddhartha es un cantante uy lanzó una canción titulada paraíso lunar que justamente está inspirada en la llegada de mar en la llegada de su hijo con yuya ay la canción está bien preciosa te lo juro que no la he parado de reproducir fácil ya la voy reproduciendo como unas mil veces y ya está melacer vana yo apenas empieza y yo ya estoy vete a escucharla se llama paraíso lunar escribe siddhartha y me vas a dar la razón de que está bien bonita y está bien para dedicar hermana está bien melosa la canción pero es como muy alternativona porque este cantante es como de alternativa como un pop rock muy alternativo muy ay no sé como muy como que a mí esa onda me da ese tipo de música como muy marihuana yo si fuera yuya yo si fuera yuya yo si le digo a toda mi familia hay ustedes de quien suba algo de mi baby muy mi familia serás pero me vas a conocer porque a mi hijo no me no le van a ganar la exclusiva a mi comadre no le van a ganar la revelación del baby en la internet si es que mi comadre lo quiere revelar si no lo quiere revelar si no quiere dar a conocer a su baby si no lo quiere exponer a la vida de la internet pues está bien que yo dudo que yuya lo vaya a hacer yo siento que yuya nunca nos va a mostrar a su bebé porque justamente ella si es muy de respetar todo eso yo si siento que yuya como ya tiene tanta experiencia dentro del mundo de la internet y como ella también se ha visto envueltas y ha recibido muchas críticas no creo que yuya vaya a exponer a su baby no creo que vaya a ser de estas creadoras de contenido que va a cambiar ahora el contenido de su canal y lo va a centrar únicamente en su baby y lo va a exponer a las redes sociales yo siento que no siento que nada más nos va a tener como actualizados y nos va a estar revelando de que la manita el bracito el codo el piecito porque ya subió historias de su piecito ay no mi comadre se ve que está viviendo la fantasía anda bien contenta con su baby ya ha compartido como más historias no como antes porque no la hemos visto a ella pero por lo que se vio en una fotografía también y en el video del hermano de yuya bien recuperada mi comadre ni parece que dio a luz bien recuperada ya está la señora es que es que es muy exquisita mi comadre yuya pero bueno ahora vamos a pasar al tema que se armó en tiktok resulta que en tiktok empezó a circular un chisma de que la cuñada de yuya había contactado a una cuenta de instagram diciéndole como de que oye yo tengo información de yuya yo te la puedo dar nos podemos unir y podemos sacar a la luz el lugar donde vive la dirección de su mansión en guadalajara y también te puedo decir cuantas cirugías se ha hecho yuya y donde se las ha hecho y ya tengo información más privada pero esa te la puedo vender nos podemos unir que no se que y todo esto hermana puso los pelos de punta a la gente que sigue a yuya porque pues la cuñada de yuya ya tiene una historia en el pasado pues si ha como estado muy de incisiva encima de yuya y durante mucho tiempo se especuló que la cuñada y yuya no se llevaban bien y que por eso hasta había habido como un distanciamiento entre yuya y su hermano porque antes al fichis se le veía mucho en los videos de la yuya y de repente dejó de aparecer en los videos de la yuya que de hecho a mi me encantaba su otro canal o sea a mi siempre me ha encantado el canal de yuya digo yo ni me peino ni me maquillo ni me pongo uñas ni me pongo a hacer la manualidad pero a mi me relajaba mucho ver los videos de yuya y me sigue relajando aunque ahorita mi comadre ya se volvió muy alternativa muy así pero a mi me encantaba mucho su canal de aquí no me maquillo y ahí salían los dos juntos y de repente dejaron de hacer videos y pues supuestamente fue porque había como ahí cizaña de la cuñada hasta el año pasado que los fans de yuya descubrieron que la cuñada estaba haciendo cuentas falsas para tirarse hate ella misma y luego además como que copiaba a yuya como que el fandom se dio cuenta de cosas muy raras y dijeron uy como que yuya aléjate de ahí hermana porque amiga date cuenta muy radioactivo este ambiente no te queremos ver ahí y yuya jamás dijo nada la que si dijo y como que si toco ese tema pues fue la cuñada porque hay varios videos en youtube donde juntaron las historias de todo lo que dijo la cuñada y que hasta se disculpo y dijo que iba a cambiar no pues resulta que ahora que salió este rumor este chisme de que ella quería filtrar la información privada de yuya pues todo mundo dijo no hombre te metiste con la influencer equivocada y te metiste con la mama equivocada porque toda la gente salto a decir yuya alejate ponganle una orden de restricción a esa señora para que no se acerque a yuya ni a su bebé ni a su pareja porque no sabemos si están casados juntados pero entonces la gente dijo no amiga date cuenta no vayan a dejar nunca a la yuya con esta señora solos solos porque sabrá dios que puede hacer no toda la gente andaba tan torcida porque pues esto si cobró muchísima relevancia dentro de las redes sociales y se volvió tendencia de hecho se volvió tendencia en twitter se volvió tendencia en tiktok se volvió tendencia en youtube hasta que salió la cuñada de yuya y dijo a ver espérense tantito porque yo no quiero filtrar nada estos mensajes son falsos eso está truqueado ese video que dio a conocer esa cuenta sabe dios como lo editaron porque y yo tengo pruebas para desmentir todo esto y entonces presentó pruebas de como es que esta persona pues estaba utilizando información falsa y que habían truqueado ahí la captura de pantalla la gente igual ni le creyó y la gente si lo sigue dudando pero la gente lo duda más por el pasado que tiene esta persona y luego además los seguidores de yuya también dijeron como de que oigan no se les hace muy raro que yuya anunció su embarazo y un par de semanas después lo anuncia también la cuñada y su hermano o sea que están embarazados que están esperando bebis y que al parecer están esperando gemelos y pues bueno el chiste es que la cuñada de yuya ya dijo que todo esto es falso que ella no no tiene la intención ni tiene por qué andar ventilando la información privada de yuya ni tampoco fotografías del bebito de yuya que todo eso es falso luego de que todo este tema se hiciera tendencia y de que pues el nombre de la cuñada de yuya andaba en las búsquedas y todo esto pues ella mejor decidió poner sus cuentas en privado después de que dijo que todo esto era falso y ella tenía como demostrarlo puso sus cuentas en privado de todo esto yuya no ha dicho nada y yuya nunca ha dicho nada de la relación que tiene con la esposa de su hermano jamás ha mencionado esto y te digo es que yuya es como muy correcta es como a ella no le gusta hacer pedo y seguramente si tienen algún tema lo van a arreglar en privado o ya lo arreglaron en privado sabrá Dios porque yuya es muy así yuya es muy tranquila yo desde que veo los videos de yuya cero polémicas jamás como que ha estado en este mundo del internet en mala manera eso y luego además esto ya es esto ya es como un chiste extra pues ya sabemos quien es el papá del bebé de yuya ya sabemos que yuya tenía una relación con siddhartha porque justamente yuya y siddhartha lo revelaron desde hace un par de meses atrás desde hecho creo que finales del año pasado cuando subieron un par de fotografías juntos deseando feliz año nuevo y todo el mundo todo esto como que ya se sabía pero ellos no lo habían oficializado y no habían mencionado nada de su relación como que también cuando se reveló su relación y cuando había los rumores de que andaban saliendo también un caos de que porque yuya había andado con otro vato y que no sé qué y yuya jamás dijo nada y yuya jamás ha dicho nada de todo esto y pues bueno ahora que ya sabemos que siddhartha es el papá del bebito de yuya yo me fui a ver porque en este vato el siddhartha se ve bien joven se ve como de 28 años yo según yo tenía 28 años ahí tenía como la edad de yuya y no tiene 44 hazme el bendito favor que nos pase la receta de cómo se mantiene tan joven ese hombre no hombre no es ya o sea digo no tiene nada que ver la edad pueden hacer pero a mí me sorprendió la juventud que irradia que se ve bien joven y que ya tiene 44 yo tengo menos que eso muchísimo menos tengo la mitad de eso ya me veo como de 35 no hombre no yo no supero la la canción se llama paradiso lunar vayan a buscarla está bien buena este pero si te lo juro que me quedé helada fría calva cuando me mie ahora si que me mie así cuando cuando vi ahí que decía que tiene 44 años y el hombre se ve de 27 de 28 como le hace esa gente como le hace esa gente para verse tan tan irradiante tan 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 joven tan llena de jovialidad yo ya tengo el cuerpo más destruido que ay no sé yo ya ando chocheando y es ay no que barbaridad no hombre la edad me dio ahorita que me acordé es que aquí lo anote puse si tanto tiene 44 años y yo hermana dime si tú sabías esto oye y pasando a otro tema tenemos que hablar de mi comadre Adele Adelaida sacó nueva canción titulada AC on me y la rompió total con este lanzamiento que este lanzamiento de Adele fue bastante sorpresivo porque de repente de la nada alrededor del mundo empezaron a aparecer estos anuncios estos espectaculares con el número 30 lo cual el público lo primero que dijo Adele porque es muy la tipografía de Adele y porque Adele si es un artista de talla mundial que puede lanzar una campaña de marketing alrededor del mundo porque apareció como en las ciudades más importantes pero todo apuntaba a que Adele nos iba a dar algo nuevo porque en los últimos meses Adele ha estado muy constante dentro de sus redes sociales no tanto pero más constante de lo que ha estado en los últimos 5 años si estuvo subiendo fotitos ya ves que también se le vio muy activa dentro del mundo del entretenimiento hasta que Adele dijo ¿saben qué? se viene un nuevo álbum pero el día 15 de octubre les voy a lanzar una probadita de este álbum que les he estado preparando su álbum aparentemente sale no mal recuerdo en noviembre o diciembre aquí en la pantalla te voy a poner la fecha exacta porque según yo yo había leído señor productor que salía en diciembre pero luego me acuerdo que en un live de instagram me dijeron que no que salía en noviembre bueno sea cual sea la fecha en la que sale de seguro nos vamos a ir enterando y este nuevo álbum de Adele viene inspirado en su divorcio y en su maternidad en su hijo que de hecho cuando lanzó 25 ya era mamá y justamente ella hablaba de lo difícil que fue para ella volver a componer volver a traer música nueva y entonces todo el mundo dijo ay se nos vienen los cumbiones para la lloradera el álbum para corazones rotos porque esta primer canción llamada es muy así hermana aunque bueno ahorita te hablo de la videomusical vamos a irnos paso por paso luego Adele dice si ahí les va un álbum les voy a dar un single y pues como de que empieza ya a bombardearnos con pedacitos de la canción luego hizo unas portadas para Vogue me parece que si fue para Vogue y no me acuerdo para que otra revista el chiste es que fue por una revista donde la mujer se ve guapísima siempre Adele ha sido guapísima a mi lo que más me encanta de Adele es esa cabellera que tiene mi comadre Adelaida chingada Adela tiene una cabellera rubia perfecta y se ve que mi comadre se cuida ese cabello ella si no usa cualquier champú que se encuentra ahí en el super ella se ve que le echa bastante producción a la cabello porque tiene un melenón así ay que bárbara león parece mi comadre mucha gente también empezó a dudar que este 30 que andaba apareciendo en espectaculares alrededor del mundo si se tratara del regreso de Adele porque mi comadre Adele cuando andaba promocionando 25 dijo dos cosas la primera de ellas es que dijo que ella se iba a retirar del mundo de los conciertos o sea ella no va a dar presentaciones supuestamente lo que había dicho porque para ella es como muy muy estresante que ella mejor se iba a centrar en producir en componer en cantar iba a lanzar álbumes iba a lanzar música y ahí iba a estar la música pero que ella ya giras de conciertos ya no iba a dar esa fue una de las cosas que dijo cuando promocionó 25 no sé si se acuerdan y luego además de eso también en unas entrevistas y en Carpool Karaoke con James Corden él le preguntó que si iba a seguir esta misma temática de sus próximos álbumes de seguirlos llamando como su edad a lo que él dijo que no que 25 iba a ser el último álbum que se iba a llamar como su edad y que el próximo lanzamiento que iba a ser se iba a llamar así a secas Adele payasas quedamos porque al parecer se va a llamar 30 acuérdense que Adele le pone la edad a sus álbumes no la edad en la que sale porque creo que ahorita Adele ya tiene 32 o 33 años pero les pone la edad en la que compone las canciones pero bueno es una teoría loca que a mí se me ocurre es que tal vez el álbum no se va a llamar 30 no sé igual y puedo haber sido una estrategia comercial ya sabiendo toda la historialidad de Adele 19, 21 y 25 pues lo más lógico es que el siguiente se va a llamar 30 entonces aprovechándose de esa lógica tal vez Adele dijo pues vamos a lanzar una campaña de marketing porque así luego van a identificar que soy yo pero que tal que a la mera hora el álbum no se llama 30 y que tal que a la mera hora si se llama Adele o tiene otro nombre sería una fantástica burla para todas las que creímos que si se va a llamar 30 sale Ace on Me el día 15 de octubre un video musical que nos dejó muy estupefactas porque es la continuación de 25 además en este video musical se hace referencia a otros videos musicales de Adele como por ejemplo a 21 como por ejemplo a Someone Like You como por ejemplo a 25 también las referencias más fuertes están en 25 porque ay se cayeron los audífonos porque pues este video de Ace on Me es la continuación de 25 acuérdense que en 25 la historia que nos contó Hello dije 25 verdad y era la continuación del video de Hello no de 25 en Hello Adele nos contó la historia de que pues tiene una relación llega con el vato a vivir esta casa la decora la pone muy bonita pero también nos estaba contando al mismo tiempo que pues estaba abandonando esa casa y ahora en este video musical de Ace on Me pues ya nos está contando que ya vendió la casa que ya agarró su maleta y se va este video musical a pesar de que empieza en blanco y negro pues conforme va pasando el tiempo ya la vemos a color incluso a la parte final del video ya ella ya está en un tono más rojiz si es como está como en algo rojo y también tiene labial rojo y así está muy bonito tiene mucha referencia a Hello o sea Hello y Ace on Me están en el mismo universo y cuentan la misma historia nada más es la continuación a ver cuál va a ser el video que va a lanzar para cuando lance todo el álbum completo y justamente hablando de todo esto pues Adele rompió un record record que le pertenecía a BTS de tener la canción más reproducida dentro de sus primeras 24 horas dentro de Spotify BTS lo había logrado con Bother y en cuanto a las reproducciones del video musical no el video de Adele no entró dentro de los más vistos ni siquiera creo que está dentro del top de los más vistos dentro de las primeras 24 horas esto esta lista la sigue lidereando los grupos de K-pop de tener los videos más reproducidos dentro de sus primeras 24 horas luego además Adele también ha estado haciendo como entrevistas y en una de estas entrevistas pues le preguntaron si no tenía miedo porque también al parecer este vato Ed Sheeran va a sacar música justo por las mismas fechas en las que sale el álbum de Adele a lo que Adele dijo que no que el que debería de estar preocupado debería ser Ed Sheeran yo dije eso mamona la Adele se paró y le hizo así a Ed Sheeran en su cara y le hizo así y que bueno porque no me gusta la música de Ed Sheeran la verdad justamente ahorita que salió esta nueva canción de Adele me puse como a ver entrevistas de Adele y programas en los que ha participado y hay dos programas que a mi me gustan mucho uno donde las imitadoras de Adele van a como audicionar para ser la imitadora oficial de Adele creo y Adele se infiltra y también entra como concursante ese me encanta y luego el Carpool Carioque de Adele también me encanta porque ella es muy divertida y ahí como que se pone a rapear y cosas así Adele es bien divertida además de que habla súper rápido y jamás se le entiende lo que está diciendo pero es muy divertida hermana y ya para terminar con este video vamos a hablar de Kimberly la más preciosa bueno no sé de qué parte ustedes estén viendo este video si eres de México seguramente ubicas a las perdidas estamos perdidas 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 a este video que estamos acá de que estamos perdidos estamos perdidos que tiene una hace tiempo le hicieron una traducción un doblaje a japonés y vayan a buscarlo pongan las perdidas japonés y está bien cagado ese video hermanos porque les pusieron doblaje en japonés me encanta para acá se los voy a poner no sé si ubican a las perdidas que es Wendy y Paola ellas son muy muy virales aquí en México porque además de su video que se hizo viral de las perdidas han estado vigentes empezaron a hacer transmisiones y ya crearon como un pequeño clan entre ellas se apoyan y dentro de este clan además de Wendy y de Paola está Evelyn está Grecia me parece y está Kimberly la más preciosa que es una de las más populares de todo este grupito y la verdad es que yo soy súper fan de todo lo que dicen porque me da muchísima risa operaron a mi comadre Kimberly la más preciosa se fue a hacer la lipo se fue a poner chichi me parece y entonces ya toda la operación todo muy tranquilo todas las del clan de las perdidas la andaban cuidando la andaban bañando de que poniéndole la venda y así todo es muy al pendiente de Kimberly porque hacían sus transmisiones porque yo todo esto lo he seguido en TikTok ah porque yo ya me metí a ver todas las partes de que mi comadre la operaron de que ya se andaba recuperando pero atrás que de repente un día se puso mal ya se andaba torciendo a mi comadre porque no aguantaba el dolor según por lo que explicó Wendy y por lo que explicaron las demás del clan mi comadre pues su umbral del dolor está como muy recuerden que no todos tenemos el umbral del dolor al mismo nivel habemos personas que sentimos dolor con ciertas cosas hay personas que aguantan un poco más el dolor y pues según por lo que narró Wendy Kimberly la más preciosa es como muy miedosa y tenía mucho miedo pero de repente le empezó a doler la pierna y ya no aguantaba y ya no aguantaba y entonces les dijo a las demás chicuelas oigan ya no aguanto la pierna por favor ayúdenme apiérdense de mi llévenme a la médico llévenme internenme a un lugar y entonces se la llevaron rapidísimo al médico y trácatatrá ahí le hicieron el gran truco pues para que ya le dejara de doler le dio medicamento y todo pero pues resulta que este no no era el lugar donde se había operado donde le habían hecho la lipo no era el mismo cirujano entonces pues rápido se la llevaron para la clínica donde la habían operado y ahí el médico que la operó pues ya la valoró y ya la he estado checando y creo que hasta el momento en el que sale este video creo que todavía sigue ahí porque va a seguir en observación según lo que dijo el médico ah porque el médico también ya salió a hablar de toda esta de toda esta situación aquí lo que se hizo tendencia es que toda la gente andaba bien preocupado y andaba sacando conclusiones pues bastante equivocadas de la salud de Kimberly la más preciosa porque todo el clan de las perdidas son muy apoyadas por el público las quieren mucho hay personas que no quieren a todas hay unas que quieren más a la Kimberly y la Paola o a la Wendy o a las demás integrantes a la Evelyn que es bien graciosa también y este y la gente andaba ya ahí desinformando que mi comadre andaba gravísima y que no sé qué que se le había reventado la grapa o algo así y andaba la gente bien atacada y andaban ya pues hermanas casi casi velando a mi comadre Kimberly la más preciosa cuando la comadre se estaba recuperando ya y entonces tuvieron que salir las demás integrantes del clan de las perdidas hasta decir ella está bien o sea no fue nada de gravedad ella ya está bien ya está en valoración únicamente pues que una noche le dolía mucho y por eso se la tuvieron que llevar al médico pero ella ahorita está bien luego la gente se fue a dejarle comentarios al médico que la operó y le estaban como culpando y le estaban diciendo un chorro de cosas en sus redes sociales por lo tanto el médico salió a explicar lo que había sucedido y aparentemente mi comadre Kimberly la más preciosa omitió información antes de hacerse la cirugía y lo que explicó el médico es que ahorita como que Kimberly está en un proceso de abstinencia no dijo de que toda la gente ah porque mi comadre es muy adicta al pozole y a la coca cola toda la gente estaba diciendo ay pues como no y se fue a atorar su pozole y ella de que estaba en abstinencia de pozole coincidió el tiempo de abstinencia de algo que el médico no reveló lo que era pero coincidió el tiempo de abstinencia con el tiempo de recuperación de la cirugía por lo tanto pues como que se le cuatrapió todo por ahí y todo esto desencadenó una situación que la regresó al hospital pero el médico dijo que pues ya estaban valorándola que ya estaba bajo tratamiento que ya estaba en observación y que ya estaba bien que no anduvieran haciendo pedo y medio por allá porque ella estaba bien quiero que sepan que ella se encuentra muy bien de su cirugía del gusto y de su cirugía de la liposucción sin embargo bueno pues se preguntarán porque su evolución ha sido tan tan lenta o más lenta de lo normal y tan que lo que está cursando Kimberly es con un síndrome de abstinencia vayan a ver todos los videos que hay de las perdidas en Tik Tok porque te digo las perdidas son reinas de Tik Tok la neta es que sí yo me atrevería a decir que mis comadres de las perdidas de ese grupito son las reinas de la Tik Tok porque esas señoras a cada rato estén para ti y no uno varios videos les iba yo a contar lo de Yuri se los contaré señor productor es que me enoja hablar de este tema hay una cantante mexicana como de los ochentas que se llama Yuri la que canta la maldita primavera que ahora a mí me gustan las canciones de Yuri nada más me gustan como dos pero la que más me gusta es la de la maldita primavera y me gusta más como la canta mi comadre Sheila es que mira yo ni quiero hablar de este tema porque luego se me enchoja la tripa te lo juro y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado acá abajo en los comentarios díganme que les pareció si quieren que les siga haciendo más videos con temas random no sé hacerlo una vez cada 15 días o ustedes díganme acá abajo en los comentarios recuerden que yo soy Shiro esto fue chisme random y pues nada más ah el próximo video que voy a subir a este canal va a ser hablando del lanzamiento de 100 yo les digo de una vez les anticipo que ya me eché todo el álbum y por ahí se viene gran reseña de todo el lanzamiento no he visto el video musical me falta verlo mañana veo el video musical y ya voy a tomar mis noticias para que yo les pueda grabar un bonito video y pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue chisma coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye